Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios, eres amor, me has llamado a mí, estoy. Gloria al Señor, suyo es el don, gran jubileo del perdón. Tiempo de gracia singular, sin medidas su amor nos da, amén, aleluya. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios, eres amor, me has llamado a mí, estoy. Gloria al Señor, vamos a Él, a sus promesas siempre fiel. Siempre dispuesto a perdonar, sin medidas su amor nos da, amén, aleluya. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios, eres amor, me has llamado a mí, estoy. Gloria al Señor, que se encarnó y por nosotros padeció. Sobre una cruz, hasta respirar, sin medidas su amor nos da, amén, aleluya. Gloria al Señor, suyo es el don, gran jubileo del perdón. Señor, que se encarnó y por nosotros padeció. Señor, o gracias, somos adicionales su amor nos da, amén, al joining, aleluya. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios, eres amor, me has llamado, aquí estoy. Gloria al Señor, Maestro y Dios, es el camino ensalvador. Él nuestros pasos guiará, sin medidas tu amor nos da, amén, aleluya. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios, eres amor, me has llamado, aquí estoy. Amén. 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 Gracias.